Música 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 Martes de la primera semana del viento Del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 21 al 24 En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó Yo te alaba Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre Ni quien es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Volviéndose a su discípulo les dijo aparte Dichoso los ojos que ven lo que ustedes ven Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor El Adviento que es la época del año en la que nos preparamos para recibir a nuestro Señor Viene y viene en la pequeñez, en la sencillez, en la humildad Jesús lleno del Espíritu Santo lo invade de alegría y exclama Habá Señor del cielo y de la tierra Lo bendice y le muestra su agradecimiento La primera parte de la bendición es desconcertante Porque ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y es que un intelectual sin humildad de corazón, sin sencillez Está encerrado en su propia vanidad No es capaz de abrirse a la verdadera revelación En Jerusalén había doctores de la ley Pero Jesús un buen día alabó el gesto de aquella mujer anónima pobre Que echaba unas monedas de poco valor en el cepillo del templo Los sencillos de corazón son en verdad los sabios a los ojos de Dios Es lo que también dirá la Virgen María en su cántico del Magnífica A ella le ha mirado Dios con predilección porque es humilde y es sierva del Señor Del mismo modo que llenará de sus bienes a los pobres y a los ricos los despedirá vacíos El Padre en su discreción y ocultamiento se revela a través de Jesús, su Hijo Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Sus discípulos y discípulos son los destinatarios de la más bella revelación ¿Quién es el Abba? ¿Quién es el Hijo? En el mundo de hoy hay muchas personas que esperan, que sufren y buscan ¿Cómo notarán que el Salvador ya ha venido? ¿Quién se lo dirá? El mejor signo de la venida del Salvador será si se ve más paz, más reconciliación y más justicia En cada familia, en cada parroquia, en nuestro trato con las demás personas Así podremos anunciar que el Salvador ya está en medio de nosotros, que es Adviento y Navidad En cada Acuaristía, además de hacer memoria de la Pascua de nuestro Señor También lanza una mirada hacia el futuro No sólo a la Navidad cercana, sino a la venida gloriosa y definitiva del Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones